Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy os traigo la review de un enchufe inteligente. Meros. Antes de empezar con la review os voy a contar por qué me lo he comprado y qué uso le doy. Resulta que en estos días de calor de verano, para dormir yo siempre me pongo un ventilador. Podría ponerme el aire acondicionado, sí, pero eso gasta muchísima energía, lo que se traduce en pasta, y no es tan recomendable como un ventilador. No te jode tanto la garanda. Pero tenía un pequeño problemilla y es que mi ventilador no puede programarse, programarse en plan de que se apague a cierta hora, porque a altas horas de la madrugada e incluso por la mañana no era necesario. Ya corría un poco el fresco, entonces refrescaba demasiado. Entonces lo que yo necesitaba era programar el apagado de alguna forma. Estuve mirando por Amazon, vi muchos enchufes programables, pero no acababan de convencerme. Eran todos muy voluminosos. Luego os contaré por qué es un problema que sean voluminosos. Pero bueno, acaso, que no me convencía el sistema de los enchufes programables. Y buscando buscando me encontré con esta maravilla, que por un precio muy similar me permite hacer lo mismo, además de muchas otras cosas. Y además como veis es súper pequeñito. Así que no me enrollo más y os voy a mostrar cómo lo tengo montado. Pero antes de empezar quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Vamos a ver, para que veáis cómo es la cosa, aquí tengo la cama y ahí en ese mueble está el ventilador. Aquí lo tengo. Entonces aquí el ventilador y abajo está la toma de corriente. En la pared tengo dos tomas de corriente, pero como necesito conectar tres dispositivos, lo que es la tele, altavoces y el ventilador, pues necesito un ladrón. Tengo puesto el ladrón. Entonces, por eso la importancia del tamaño, porque esto lo enchufo aquí, sin problema, me libra perfectamente de la pared. ¿Lo veis? Por eso un programador grande no me valdría. Ah, por cierto, el ventilador es una puta pasada. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo, porque tiene un modo ultra silencioso, que este de aquí, a la derecha del todo, como lo tengo puesto así. Aquí sería, que prácticamente sería un vendaval, y aquí sería en modo silencioso. No hace apenas ruido y no molesta para nada, por la noche para dormir. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, el del enchufe. Pues nada, en el enchufe enchufamos, que por eso se llama así, enchufamos el ventilador. Cuando no deja pasar corriente, aquí, en este botoncito, tiene un led. Cuando no pasa corriente, está apagado. Y cuando está encendido, pues que pasa corriente. Yo ya lo tengo configurado, y no os voy a mostrar el proceso de configuración, porque es tan sumamente sencillo, que me parecería una chorrada. Son dos cosas lo que hay que hacer. Para la configuración inicial, me refiero, después para configurar que se apague solo, etcétera, os muestro ahora como lo tengo en el móvil. Bien, pues lo que tenemos que hacer es instalar la aplicación propia del dispositivo, que se llama Meros, obviamente, como bien indica la marca. Como veis, yo ya tengo agregado el ventilador. Si le doy aquí, se enciende. Y si le doy otra vez, pues apaga. Qué cosas, ¿verdad? Bien, como veis, en la aplicación tenemos varias pestañas. Esta es la de escenas. Aquí podemos añadir escenas, que para el caso que nos ocupa, a mí no me interesa realmente. Es nada, para configurar acciones, encendido, apagado y poco más. En la siguiente pestaña tenemos, esto sí que me interesa, que es programar tareas. Yo tengo agregada una que lo que hace es que se apague a las tres horas de haberse encendido. Es decir, si me voy a la cama sobre las 10 de la noche, me enciendo el ventilador y automáticamente a las tres horas se apaga solo. Que esto es lo que me interesaba a mí. Y en la última pestaña de perfil, pues nos permite configurarlo con Amazon Alexa, Google Assistant, etcétera. Incluso tiene para actualizar el firmware. De hecho, ayer me saltó un aviso y ya lo he actualizado. No sé muy bien qué novedades tendría, porque ya me funcionaba perfecto, así que para qué. Y otra cosa muy interesante que tiene la aplicación, es que si pulsamos aquí en el ventilador, en el lapicito este, podemos ver el consumo actual. Es decir, lo voy a encender. Entramos aquí y podemos ver lo que está consumiendo ahora. 31,38 vatios. Y aquí, si le damos aquí, podemos ver una gráfica. Vemos que el consumo total es de 0,44 kilovatios y una media de 0,11 kilovatios. Como veis, ahora que está encendido, está el led encendido también. En cuanto lo apago, pues se apaga. Como veis, también el ventilador ahora está funcionando en modo ultra silencioso. Y es que apenas emite sonido alguno. Y si pongo el modo turbo, que es el modo de vendaval, ahí sí que lo iréis, pero también os despeinaréis. Otra cosa interesante de este tipo de enchufes es que no tienes por qué estar en la misma red wifi para que funcione. Es decir, si os fijáis, ahora mismo no estoy conectado por wifi. ¿Lo veis? Estoy por la red 3G, 4G, llámale manillar de bicicleta. Y puedo apagarlo igualmente. Es decir, no necesito estar en casa para encender y apagar dispositivos. Esto puede ser útil, por ejemplo, si enchufamos en vez de un ventilador, alguna lámpara o algo así. Y, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, podemos encenderlo y apagarlo a distancia y hacer creer a los ladrones que estamos en casa. Entonces, así no vienen. Pero si está todo apagado, lo mismo vienen. Fíjate tú. Además, es totalmente compatible con Google Assistant y con Alexa, además de otros sistemas de reconocimiento de voz. Para que veáis cómo va, lo voy a probar con el móvil. Ok, Google, enciende el ventilador. Claro, enciendo el ventilador. Ok, Google, apaga el ventilador. Claro, apago el ventilador. Qué obediente es el asistente de Google, ¿verdad? A mí qué gustaba. Bien, por si alguien se lo pregunta, la escena de la habitación la grabé con con mi Canon EOS M50, ¿vale? Que por ahí arriba os dejo la review que hice en su día también. Y me quedó una cosa por contaros. Y es que el enchufe tiene una memoria interna. De tal forma que una vez que lo tenemos configurado, si por lo que sea lo desenchufamos. Obviamente el enchufe se alimenta de la corriente de la pared. No lleva batería ni nada. Si lo desenchufamos y por lo que sea, porque tenemos que limpiar lo que sea, y lo volvemos a enchufar, no tenemos que volver a configurar todo. Se queda guardada toda la configuración, lo cual es muy de agradecer. Y creo que no me he olvidado de contar nada más del enchufe. Suelo decir que estoy muy contento con él, porque por poco dinero he conseguido lo que yo necesitaba. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si no queréis que os pique, dale al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!